¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti, al creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo ¿Qué estoy haciendo aquí? Y si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti, al creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Nuevamente estoy solo, solo 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 Solo